Hola, mi nombre Hola, mi nombre es David Hughes. Hoy les quiero hablar acerca de los problemas y las soluciones. Primero, permítanme estar en contacto con su más grande problema. Vamos a hacer una visualización. Así que cierren sus ojos. Ahora, imagínense en un hermoso parque. Tienen todo el lugar para ustedes. Árboles muy verdes y arbustos, caminos empedrados. Un lugar muy tranquilo, lejos de la multitud. Ahora encuentras una muy cómoda banca en un lugar muy privado. Y ahí te sientas y estás solo con tus pensamientos. Tú puedes ver alrededor jardines hermosos, flores resplandecientes, árboles hermosos y sus sombras, pájaros y toda clase de fauna. Todo este lugar es para ti. Así que toma una respiración profunda y relájate. Y piensa en tu problema más grande. Este es un lugar seguro. Así que puedes pensar en tu problema en paz. Mira tu problema y pregúntate cómo te hace sentir. Mantente en contacto con tus sentimientos acerca de tu problema. Nota cómo te sientes acerca de tu problema. Ahora quiero que toques todos esos sentimientos y convierte todos esos sentimientos negativos en positivos. Convierte el miedo en esperanza, confusión en claridad y así. Toca todos esos sentimientos acerca de tu problema y conviértelos en positivo. Después de todo, los sentimientos negativos nunca ayudan a resolver el problema, ¿o sí? Ahora quiero que te preguntes, ¿qué estás haciendo para resolver tu problema? ¿O qué has hecho en el pasado para resolverlo y qué es lo que haces ahora? Observa todo lo que has hecho para resolver tu problema. Y todo lo que has hecho en el presente para resolver tu problema. Y quiero que te preguntes, ¿lo que estoy haciendo está solucionando realmente el problema? Después de todo, aún tengo ese problema. Así que todo lo que se ha hecho para resolver ese problema no ha servido. O sí, contáctate con cómo te sientes acerca de esto. Toca todos esos sentimientos y convierte los negativos en positivos. Bien. Ahora sal de esta visualización y permanece en tiempo presente. Quédate en este cuarto y observa el video. ¿Cómo te sientes? ¿Mejor acerca de tus problemas? Albert Einstein alguna vez dijo, un problema no puede ser resuelto en el mismo estado de conciencia en el que fue creado. Así que quiero que pienses en algo. Si todo lo que has hecho hasta hoy para tratar de resolver el problema no ha funcionado, entonces ¿sabes en realidad la solución para tu problema? Tal vez necesitas más conocimiento. Tal vez necesitas nuevas ideas para resolver tu problema. Bueno, primero vamos a analizar tu problema y vamos a ver de qué se trata. Solo hay tres clases de problemas. Puede ser que quieras algo que no tienes. Tuviste algo y lo perdiste. O tienes algo y no es lo que deseas. Ahora, observa de estas tres clases de problemas, ¿cuál sería el que tú tienes? Recuerda, solo estamos hablando del peor problema que tengas o del que te incomoda más. Es el problema de no tener lo que deseas, de haber perdido lo que tenías o de algo que no quieres. Piénsalo. Solo hay tres elementos en cualquier problema. Tú, tu deseo y el tiempo. En el primer caso, en donde quieres algo que no tienes, significa que estás separado de lo que quieres por el tiempo. Pues lo que quieres está en el futuro y tú estás en el presente. En el segundo caso, donde tenías algo que ahora perdiste, también quedas separado por el tiempo, pero ahora en el pasado. En el tercer caso, donde tienes algo que no quieres, estás atorado en el tiempo con algo que no es lo que deseas. Así que el hecho es que la conciencia humana actual está atorada en el tiempo. Y eso es un factor significativo en nuestros problemas. Si pudiéramos trascender el tiempo y existir en la eternidad, realmente no habría ningún problema. Así que quiero que consideren algo. Si tuvieras más conocimiento, especialmente conocimiento sobre la conciencia, y pudieras cambiar tu conciencia de estar atorado en el tiempo, a estar libre de él y estar situado en la eternidad, ¿ayudaría esto a resolver tus problemas? Claro que sí. De hecho, esta única habilidad es la única solución que nos permite resolver todos los problemas. Imagínate que pudieras viajar libremente a través del tiempo. Podrías tener lo que deseas, pero aún no tienes. Podrías recuperar lo que tenías, pero perdiste. Y podrías separarte de lo que tienes y que ya no deseas. Así que el conocimiento de la conciencia es en verdad la más grande herramienta para resolver todos los problemas de la vida. Piénsalo. Si pudieras cambiar tu conciencia, no tendrías problemas. Podrías cambiar tu conciencia de forma tal que los problemas nunca te afectaran. Así que en verdad, el conocimiento de la conciencia es la herramienta más poderosa para resolver los problemas que tuviéramos. Esto es lo que mencionaba Einstein cuando dijo, la solución a los problemas no se encuentra en el mismo nivel de conciencia en el que fueron creados. Así que mi consejo para hoy para ti es, si en verdad quieres resolver tus problemas, no te atores en sentimientos negativos hacia ellos. No te dejes atrapar por la ansiedad o la apatía o la depresión o frustración. Haz algo para resolver tus problemas y obtener lo que necesitas y quieres. Aprende más acerca de la conciencia. Porque esa es la verdadera solución a todos los problemas en la vida. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya